¿Es usted? ¿Siempre con café malo? Pues necesitas probar café de guerrero. ¡Es extraordinario! Es muy fácil de hacer. Solamente necesitas moler los frijoles de café y luego pones los frijoles en su máquina de café. Después de eso, pone agua en su máquina de café. ¡Finalmente empiezas su máquina de café! Puedes disfrutar en todas las ocasiones, como la casa, también en la calle, en un acantilado o en un desierto. También es buena para las personas que corren en maratones. Y para las personas que gustan tomar una caminata. Para las personas que gustan caminar. Y también para todas las atletas en el mundo. Guerrero es la ocasión perfecta para crecer plantas de café. Tiene un clima de 67 grados Fahrenheit hasta 84 grados Fahrenheit. Guerrero es un estado costal. Entonces, es caliente y húmedo. Hay mucha lluvia. En los bosques tropicales, hay muchas plantas, como árboles de palmas, plantas raros y cactus de órgano. Entonces, compra nuestro café por 100 pesos en todo México. No sé tú que vas a gustar del café. Las personas en el video son actores y sus opiniones no son reales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!